bueno ya almorzamos y vamos entonces a hacer lo que queríamos hacer con don bernardo así que don bernardo nosotros le traemos ahí unas unas subnudadas que vinieron en unas cajas de eeuu otras que mi hijo él es mi hijo que lo utilizaba pero ya no le quedaron pero están en buen estado entonces nosotros le va a estar mostrando y se va a estar más o menos diciendo si le si le queda que la dejamos si no me queda pues no y la camiseta aquí yo aparte unas mudadas para usted pero miro como que yo usted y yo pues estamos casi al mismo tamaño mire si tanto como la vez que calcula usted si le queda o muy grande cabal va solo al ojo se mira que le queda está pasando y este es también yo me acuerdo que con esa ropa lo hallamos nosotros que venimos es que las personas lo quieren ver bien limpito esto nosotras mira pero esto es como que las cosas más como para trabajar como usted que trabaja dices le dan sus días en la platanera y en la esta bonita para que no se queme el sol pero creo que a no está el derecho está acertando para que lo vimos aparte mi amor porque eso sí le queda grande a la vista es lo mismo también estos están normales ¿ya viste? este eso sí eso sí eso sí jajaja está acabado gracias ya van cuatro ahí está con un pantalón ya está como para trabajar pero no se puede hacerlo creo que con el cuello se mille uno ajá tiene que ser cabal 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 bueno voy a conseguir su pantalón de trabajo y si quieres sentirse como el ejército vamos a ver jajaja este se me queda grande se mira grande pero esta cintura esta acabada y ahí no puede apretar mi tinta este se sabe este es con para dormir no yo no eso yo me quito la ropa para dormir para que calor el calor va eso ya aparte si vamos a ver con estos pantalones esa que usted que usa yo calculo que sí yo digo que sí yo digo que sí está igual le queda hasta algo apretadito creo que si mejor ah le gusta así pegadito si ah viste no le gusta ropa grande esa está malita la carece no creo que ese bueno miren si le queda bueno se queda no lo dejamos o lo llevamos llevemos me gusta porque para que le vamos a hacer ma alegra miren este 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 es ese puto ah pero no se este 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 pero como usted usa bote es lo mejor para alguien que sea más chaparrito vamos a guardarlo porque la verdad no le queda es de igual pero tiene que ser como para un niño así gordito calzoneta si no ocupa verdad don bernardo no 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 póngaselo póngaselo si se lo puede poner ah no esta esta bueno para el frío mira que hay días que amanece frío y días que no ahí está esto es lo que yo no tenía va llegó lo que no teníamos y ahora si tiene ahora si gracias a Dios va a tener mire esa ropa viene limpia vean que ahí poco a poco se va acabando la maleta ah si estaba bien bien estaba hasta con copete esta esta bien chula ve ah don bernardo y porque no se la pone en esa vida se mira muy grande incluso a mi creo que me queda muy grande tiene que ser como para alguien más gordito ajá l no diría que es lg lg yo la miro chiquita ustedes no no esta bien chula no me gusta si para que el es del gato bueno entonces ya hemos venido a compartir algo de ropita ahora bien ahora bien vamos a seguir vamos a seguir hacia las cajas para ya mire vamos a aquí vamos a seguir una vez para que hay espacio ah no el otro ah ya ya entonces aquí voy ahi esta bien parece el agua pura para acá ahi si mira ahi que lado bueno aquí si ya se mira ya se mira recogerla recogerla vamos a vamos a a poner acá a lo que me mandaron a don a don nayo así que mi amor cuéntale parte de quien viene esta ayuda asi es eh pues le cuento don nayo de que don bernardo me gusta mas vale ya me acostumbre decirle don bernardo eh que pues aqui le voy a mostrar miren esto aquí yo lo voy a guardar un poquito vean aqui le vamos a dejar en lo que le voy a hacer entrega yo vean esto venga para acá conmigo aqui usted este conmigo trae todo para acá papa va no 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 este diseño Ruth vamos a hacer esta entrega y de ultimo don bernardo nos va le va a agradecer a usted pero primero queremos mostrarle todo lo que le mandaron de Estados Unidos mire don bernardo que le parece que mire don bernardo yo le doy gracias a dios verdad por este regalo que me han mandado verdad porque agradezco porque no tenía también para comer y ahora si tengo en bendición y le doy gracias a la mía a la señora Ruth verdad Ruth por este regalo que me han mandado y que dios me la bendiga saluditos de parte de don bernardo bueno comienza a sacar sus cosas don bernardo ponganlo todo ahí en la palanca saquenlo todo para que ella se de cuenta que es lo que le hemos traído en la palanca y 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 da pura mesa este camioncito que el multifunciona siga sacando don bernardo tenga pena nene te pasame el el papel para acá así que los frijoles ducal no pueden faltar en la cocinita de don bernardo aquí traje unos jugos mire don bernardo aquí su salsita natura su horchata su sopa de vaso hoy si voy a tomar horchata bueno pues mire aquí va a tener para clavar su ropa mire que son de las bolas más grandes puede lavar ropa usted muy bien entonces ahorita se va a obtener de comprar jabón ahi estan las bolsas de pavo bolas de jabón cloro y por ultimo su jabón para la batalla para que huelan sus trampas vamos con la tercer caja que dios me la bendiga mana ruth pues mire lo que esta compra se hizo gracias a usted gracias a su bondad verdad saludos a su familia a su esposo bueno pues si no fuera por usted pues no trajeramos todo esto así es que don bernardo el privilegio de destapar esta tercer caja gracias